Y para ustedes llega Emilio Sierra y su conjunto Yo si se que es tomar agua de panela, turumba o huila que al final cabo es lo mismo Guarapu es más de chicha fuerte en Totuma con portuja, cachaco, guineo y tortolillos Para ir corriendo de una manada de perros porque la serenata no le gustó al vecino Era para ella y su hija quinceañera, a él solo le dejo los cachos del parcino Yo si se que es tomar agua de panela, turumba o huila que al final cabo es lo mismo Guarapu es más de chicha fuerte en Totuma con portuja, cachaco, guineo y tortolillos Para ir corriendo de una manada de perros porque la serenata no le gustó al vecino Era para ella y su hija quinceañera, a él solo le dejo los cachos del parcino Amanecer bailando tomando ron y cerveza con todos mis amigos que saben gozar la fiesta Aquí no se permite a nadie que se duerma porque sale pintado de los pies a la cabeza Amanecer bailando tomando ron y cerveza con todos mis amigos que saben gozar la fiesta Aquí no se permite a nadie que se duerma porque sale pintado de los pies a la cabeza Un saludo para mi amigo Duberney en Garzón Pasando quebradas por ríos y montañas siempre llevando al hombro el machete pala o guitarra Alimentado con la fe y la esperanza que solo el de allá arriba nos da un mejor mañana Y de la casa al corral a la labranza en el maizal yo me siento a comer más por cazada Trabajo con chicha, espanto las pericas, voy y me tiro al charco y me doy mi refrescada Pasando quebradas por ríos y montañas siempre llevando al hombro el machete pala o guitarra Alimentado con la fe y la esperanza que solo el de allá arriba nos da un mejor mañana Y de la casa al corral a la labranza en el maizal yo me siento a comer más por cazada Trabajo con chicha, espanto las pericas, voy y me tiro al charco y me doy mi refrescada Amanecer bailando tomando ron y cerveza con todos mis amigos que saben gozar la fiesta Aquí no se permite a nadie que se duerma porque sale pintado de los pies a la cabeza Amanecer bailando tomando ron y cerveza con todos mis amigos que saben gozar la fiesta Aquí no se permite a nadie que se duerma porque sale pintado de los pies a la cabeza Porque sale pintado de los pies a la cabeza